Cada día que pasa, el mundo es una amenaza, el aire corre deprisa y la prensa nos avisa que vienen tiempos peores si siguen esos señores, alando todos los hilos, cebándose los bolsillos de lo que el pueblo les paga, por hacer y no hacen nada, nada que los detenga, a continuar en su agenda, de controlarnos la vida, de complicarnos el día, de vigilar nuestros pasos, de darnos otro zarpaso, con la sonrisa en el rostro, nos triplican el costo, del azúcar, el pan, de la electricidad, del petróleo y el agua, el café, las manzanas, y el maíz y la sal, y los caminos del mar, con la esperanza y el miedo, engañan hasta los sueños, tras sus hermosas palabras, Ocultan frases macabras, detrás de la democracia, gobiernan a la burocracia, confunden al ciudadano, con promesas en las manos, y me pregunto, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, se puede seguir así, sin nada que decir, y me pregunto cuándo, sigue faltando, para dejar de soñar, para salir a gritar, Contratan a sus amigos, parientes y conocidos, se le dan la libertad, y les huran lealtad, a sus socios del cartel, que ya nadie puede ver, Políticos delincuentes, El país es decadente, entregan hasta los puertos, y nos facturan impuestos, ultrajan la economía, que solventaba la vida, Argentina tiene ritos, por sus desaparecidos, protestan allá en Madrid, en Grecia y en Brasil, y me pregunto, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, se puede seguir así, sin nada que decir, y me pregunto cuándo, sigue faltando, para dejar de soñar, para salir a gritar, ay, a gritar, a gritar, y son capaces de apretar el botón, con la menor provocación, Y si nos dejamos solos Lo derrocharán todo Si nos quedamos callados Nos quitarán lo bailado Pasan gatos por liebre Para que nadie se entere Que oculta es la corrupción Vamos el manto del honor Y me pregunto hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Se puede seguir así Sin nada que decir Y me pregunto Cuándo sigue faltando Para dejar de soñar Para salir a gritar Y me pregunto hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Y ya me pregunto y como qué prophets Y me pregunto hasta cuándo Y me pregunto edificio 8 y 7, 8 y 5, 8 y 6, que bueno que nunca hay una hora específica, alguien me dijo una vez que el tiempo no existe, así que que cada reloj tenga algo distinto. Ayer entré a un site buscando una hora específica y me decía su reloj está atrasado por 2.7 segundos, y yo wow, si voy a llegar tarde. Bueno, ya empezamos, ya empezamos, estoy todavía, estoy reorganizando, voy a hacer un calor particular, así que, podemos decir que me siento como en casa, flojo. Vamos a empezar, creo que si, voy a empezar. Ya vagabundo, muy bien. Si ese es el caso, vamos a empezar con esta carpeta. Ya que estás ahí. Vamos a empezar por esto. Voy a hacer unas cuantas cosas de Joaquín Sabina, aquí para empezar, siempre escojo algo para, en mis presentaciones habituales, empezar con un compositor y seguirlos. Así que, voy a empezar con Sabina, en mis presentaciones regulares, mis seguidores, el público que va a verme, a quienes, ellos se autodenominan la brigada, y a la misma vez se autodenominan los atorrantes. Le llaman a esto Sabinazo. La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo, el desamparo y la humedad, comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris, saca un sucio calendario del bolsillo y grita, ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero, ¿cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. La chica de buscas y todas las asignaturas suspendió, el dulce que preñada, aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor, ruedan por la página de un blog. Y en él escribe, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero, ¿cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? El marido de mi madre, en el último tren se largó. Con una peluquera, veinte años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita bien. Falcón cree, mi vieja y piensa, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero, ¿cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y cenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingo por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí Eso mismo Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti No me esperes a las doce en el buscado, no me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí Pero loca de remate Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Joaquín, Joaquín, Sabina Buenas noches a los que han llegado, si señor Va a cantar un par de cosas que me piden, otras cosas que son antojos míos Y otros antojos que son de última hora Voy a dejarlo para un poco más tarde Y voy a comenzar con algo mío, de los que es el primer disco en Cueras para Cuerlos Yo sé que no hay amores tan eternos Que el tiempo es un ritual que me destruye Que en la distancia va matando sueños Y va cortando el hilo que nos une Yo sé que en esta guerra hay un te quiero Perdiendo su batalla ante el olvido Que la primavera es un infierno Cuando la soledad marca el camino Pero si volviera sé que nada cambiaría Pero si volviera todo se repetiría Si pudiera hablarte cuánto te diría Porque si volviera sé que no comprendería Que eras mi equipaje, que eras mi bandera Que eras mi mejor paisaje que tu cordillera Que eras el viaje a la última estrella Y como será que fuiste borrando la huella Si pudiera hablarte ¿De qué serviría? Tal vez fueron tus labios confidentes De aquel hechizo que un día me esmujo Pero para mí bien ando de suelo Y hoy puede más mi risa que tu embrujo Y así he pasado la vida sonriente Dejándome llevar por la hermosura De alguna que prefiere estar presente A la hora en que mi canto se desnuda Pero si volviera sé que nada cambiaría Pero si volviera todo se repetiría Si pudiera hablarte cuánto te diría Porque si volviera sé que no comprendería Que eras mi equipaje, que eras mi bandera Que no ve mejor paisaje que tu cordillera Que eras el viaje a la última estrella Y como será que fuiste borrando la huella Si pudiera hablarte ¿De qué serviría? ¡Eres el lenguaje de una trajito, man! Y como será que fuiste borrando la huella Si pudiera hablarte ¿De qué serviría? De nada serviría, si pudiera hablarte Juro jugarías tu papel de asesina y luego me matarías Y a intentarlo volverías, ya lo sabía que serviría Por eso me fui con Melvin, padilla a cantar esta canción Para siempre, que eso sí Serviría de muchos Si pudiera hablarte Si pudiera hablarte ¿De qué serviría? Qué cool, gracias A todos a Melvin, a Alexis Padilla, uno de los buenos, buenísimos Y mejores cantautores de este país que ha estado luchando ahí todo el tiempo Esa gente de esa área colosal por ahí Hay una... es peligroso, es peligroso Porque uno va allí y no encuentra cantautores de verdad Músicos de verdad Así que... Es peligroso para el que tiene mal gusto Y... Créanme Los hay, hay un montón de gente con mal gusto Y que tienen todo el derecho O sea, hay gente que tiene el derecho de ser tonto Y hay gente que tiene el derecho de tener mal gusto Así que Melvin es uno de esos buenos cantautores De los muchos que he conocido en esa área De los muchos músicos, buenísimos He estado, he comunicado Últimamente con Andy Rivera también Que está haciendo sus trabajos Alguna historia Esa es del disco nuevo Mira, déjame... Ok, cuando lleguen a 100 Ok Uno de los antojos De una de mis canciones Que son... O sea, los antojos míos, míos Míos Es una canción de Amaury Pérez Del primer disco de Amaury Pérez Que llegó a mis manos Y a mis oídos Que fue hace muchísimas Va, muchas décadas atrás Y cuya música Su musicalidad Arreglos musicales Todavía no he podido Ni sabré Definir Pero eso no No importa Porque lo que importa realmente Es que La música siempre me ha llevado Y Amaury Pérez Es Es un poeta Grandísimo Un poeta De gran calidad Es hijo de dos intelectuales Y... Y escribe todavía Escribe buenísimo Lo conocí allá en... En México Uno de los... De los... De los Trabafesta Allá en Querétaro Fue hermoso conocerlo Dice... Sembraste un lucero a la soledad Un hambre de lunas Al cielo Robando a la noche la ingenuidad Encendiendo aguaceros Prendiéndole versos al atardecer Convidando al hastigo A un desquite Trayendo mis manos del barro hasta el bien Hoy te da A que te olvide... Que me olvide de amaneceres De caricias y excesos De humedades y besos De eternas promesas De eternas promesas Soñadas ternuras Ausencias Y padeceres Que me olvide de tanto suspiro Tanta rosa ganada De vencida y tirada Me pides Un olvido frío Hasta donde no llegue el deseo Ni el río Echando a volar La sinceridad Y cantar Las gaviotas Fue saltando Un amor de ocasión y azar Otro amor De palomas Cuando el mar Rompe suave el anochecer Y no hay sol que lo evite De regreso del viento y del oscurecer Hoy te da A que te olvide Que me olvide de amaneceres De caricias y excesos De humedades y besos De eternas promesas Soñadas ternuras Ausencias y padeceres Que me olvide de tanto suspiro Tanta rosa ganada 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 No sé qué decir ¿No, Mauri Pérez? Me encanta el gato Ahí tan chulo, el gato Tú ves, Hachi Que ya ni me miran a mí Yo pensé que a veces me encanta esa canción Es más, la interpretación de esa canción está más No, me encanta el gato No me gusta, me encanta el gato Gracias, corazón Estoy bromeando Yo sé que yo, pues, debo dejarla Él es el que manda, bendito Mira, a ver Tengo una amiga que decía Bueno, déjame ver un punto Decía, yo soy como los gatos Me toca la espalda y levanto Bueno Algo mío otra vez Cierto Algo mío Vamos a ver No Otra vez Sabina Sabina Pensando en España Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Cuando el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejó la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y los niños le está por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid De Madrid Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte viaja en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid De Madrid El sol es una estufa de Madrid El sol es una estufa de butano La vida un metro a punto de partir Una jeringuilla Hay una jeringuilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid De Madrid Cuando la muerte Ven a visitarme Que me lleven al sur donde nací Aquí no queda sitio para nadie Pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid Pongamos que hablo de Madrid De Joaquín Sabina y Antonio Sánchez Yeah, súper lindo Y tengo un grillo cantando Al lado de mi oficina Pongamos que me canta a mí A mí Deja a ver si hay algo por ahí Están conversando entre ustedes Ok Gente Cuántas cervezas son Yo por el momento estoy con mi café Mis amigos Mis amigos ¿Verdad allí? Tocaste fibra Qué linda Ah, qué linda Muy bien John Stewart Oye, gracias Saludos de Amigos de Muchísimos años Podemos ya de hablar de décadas Hay alguien por ahí Fue de apellido Ortiz Ortiz Lugo Escribió algo Que me hizo reír Y remontar Al 93 Del 93 al 99 Cuando tuve un programa de radio En WEUC En Ponce Radio Católica FM Todos los jueves Que se llamaba De noche con Mikey Esta persona Que debe estar escribiendo otra vez Se le ha ocurrido escribir De noche con Mikey Hoy es jueves Precisamente Y más o menos A estas horas Es que daba el programa De siete y media A nueve Entonces Esto es básicamente Lo que hacía Pero No cantaba Simplemente ponía Ponía música Y hablaba de ella De la música Y Y yo lo disfrutaba Como lo estoy disfrutando ahora Nunca Nunca No tuve nunca Antes de eso Ningún tipo de experiencia En la radio Y Me encantó hacerlo Soy amante de la radio Así que Esto que estoy haciendo Para ustedes Tiene Muchísimas Personalidades Digamos Muchas imágenes Para mí Porque Me evocan Al programa de radio Me evocan A Mis contactos Con ustedes Y me provocan Y me han provocado Las tantas ideas Que puedo Que puedo Y voy a desarrollar De ahora en adelante A través de las redes Sociales Cosas que me estaban diciendo Que hiciera Desde hace más de 20 años Pero Ustedes saben como yo soy Soy perezoso Hay calidad en mi trabajo Pero soy perezoso Voy a cantar esta Nuevamente Igual que la semana pasada No, no voy a cantar Otro día Deja ver si está todo aquí Yo no he cantado Esto todavía En estos conciertos Ya que Ya que Vagabundo está por ahí Ángel Sin Cielo Ok, esa va Karina Es bella Paco Crespo El capitán de su calle Eso tiene que ser De 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 cierto disco De Sabina Para acá Que yo no No he podido regalar Así que Playa Aero Ok, déjame no seguir leyendo Ya que Vagabundo está por ahí Voy a cantar esta canción Que es de su favor Al menos Debo pensar que es de sus favoritas De mi segundo disco El índice de la memoria Porque siempre me la pide Nunca se la canto Y como es tan placentero Cantar aquí Con tanto silencio Pensando Imaginándome que me estás escuchando Broma Me hacen falta De verdad El gallinero Y el cuchicheo de ustedes Me hace falta Porque sé que están ahí Termino el café Y voy con esta Si me acuerdo De la música Ok Esta canción Es el índice de la memoria Ya le hemos comentado Que se trata De distintos Estados De la mente Y este es el paranoico Este personaje Es el paranoico Esta letra Es de Es mía Y de Farage En conjunto La música La puse yo Y está chévere Porque Es un Es un tipo que Uno Piense que Piensa que Lo están siguiendo En todos lados No por ninguna razón Política Y nada Simplemente Porque Tiene esa Sensación De Perseguido Mucha gente Presume de eso También Pero este ya es un Una condición mental Entonces Esta canción Yo la empecé a hacer Cuando Es más Si tuviera el año Por ahí Más o menos 2006 Por ahí Se estaba implantando En el país Sobre todo En la capital La vigilancia Poner cámaras Cámaras De vigilancia En los Los Postes De electricidad En la ciudad Y Y ahí Inventé Este personaje Que sentía Que lo estaban Vigilando De todas De todas Partes Entonces Siente Su único afán Es que Va a estar Con alguien Una persona Que nunca llega Y que Piensa que va a venir Al otro día Así mañana Mañana es que viene Pero él escribe Entonces Cómo es que Él Va corriendo Y siente Que alguien Presiente Que alguien Lo va a delatar Simplemente Que salió Corriendo Para su casa Con simplezas Como esa Dice Se llama En fuga Un día De estos Me van A atrapar Escapando De la paranoia De lo usual De seguro Que alguien Me va A delatar Eso no me Extrañaría Porque aquí Todos sabemos Que El panóptico De esta ciudad Está en manos De unos Boyeristas Que se excitan Mientras filan Frente al monitor Y no me Extrañaría Que entre faldas De turistas Estudiantes Estudiantes Y vecinas Me puedas Ver a mí En fuga En fuga El amor Y el humo Y los escombros Del futuro Que inventé Porque esta noche De seguro Cuando asome la pupila Por el ojo De la puerta Va a haber Alguien esperando Alguien esperando Para rescatarme Quiero que todo Este en su lugar El libro El libro El libro del té Quiero olvidar Hay pedazos Hay pedazos De sombras Que me inquietan Y me aquietan Sospecho que esta tarde Alguien me pudo seguir El fuga Noches perdidas Noches perdidas Escarcha del deseo Que soñé Porque esta noche De seguro Cuando asome la pupila Por el ojo De la puerta Va a haber Alguien esperando Para respetarme La vista me comienza A fallar Y el reloj tirano Con sus líneas paralelas Marca la hora De la soledad Esta soledad Que de tanto tiempo A mi lado Ya me sabe acompañar Regresando a casa Regando mi casa Borrando de mi archivo Cada paso del camino De regreso Saqueándome el bolsillo Asegurándose De que quemo Cada una De las frases Que pude haberte dicho Pero mañana Será uno de esos días En que me podré Escapar Y volveré A ordenar Mi mundo Como quien Hace un ritual Porque mañana De seguro Cuando asome la pupila Por el ojo De la puerta Va a haber Alguien esperando El fugaz Gracias La consigues en mi segundo disco El índice De la memoria Como me encantaría Cantarle todas estas canciones mías En los centros nocturnos De verdad Pero por el ruido Yo no No me gusta Porque Y se los comento Porque Por el ruido No me gusta hacerlo Porque me requiere mucho esfuerzo Vocal Y La letra Es Es densa No es común Y Yo sé que Que los Los La torrente Y los Y la Y la Y la brigada Me escuchan Pero Este tipo de cosas Las prefiero hacer No estoy seguro De que nada Interrumpe Lo que estoy haciendo Que puede ser Aquí en mi casa Con ustedes Cuando se pueda hacer Porque Son buenas canciones Son buenísimas canciones Sobre ese El segundo disco Que es un disco Que no es común Es un disco Mi primer disco experimental Que ya estaré Compartiendo más De ese disco con ustedes Y Esta canción Vamos a ver Me pidieron Uh Silvio Wow Esa está fuerte ¿Dónde? Está Silvio 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 está allá Si ustedes me Si ustedes me dan un break Jejeje Jansford Si ustedes me dan un break La busco ahí ¿Ok? Voy a ir Aquí Ok Perdón papa Sorry Lo que me están pidiendo Dejarse el recuerdo Es Es de un disco Es de uno de los primeros Discos de Silvio Que escuché Y que me amarró Que de verdad me amarró Ese disco Eh Yo creo que ese disco Está él solo con la guitarra Yo creo que el disco es No voy a mencionar el título del disco Aunque lo sé Porque después me van a pedir esa canción Pero Es Es una de esas grandes canciones Que dice tanto Con tanta poesía Silvio Rodríguez El break No Ah no El break era para Para buscar la carpeta No te asustes No te asustes Ya estoy de vuelta Ok Está al alcance De todos los bolsillos Porque no cuesta nada Mirarse para adentro Está al alcance De todas las manos Que han querido tocar mi mano Amigamente Amigamente Pero pobre de mí No he estado con los presos De su propia cabeza Como da No he estado en los que ríen Con solo media risa Los delimitadores de las primaveras No he estado en los archivos No he estado en los archivos Ni en las papelerías Hice una archiva en copias Y no en originales No he estado en los mercados Grandes de la palabra Pero he dicho lo mío A tiempo y sonriente He estado numerando Las manchas en el sol Pensé que en una sola mancha Que se haga el mundo He procurado ser Un gran mortificado Para si mortifico No vayan a acusarme Aunque se dice que Me sobran enemigos Todo el mundo me escucha Bien quedo cuando canto He preferido hablar De cosas imposibles Porque de lo posible Se sabe demasiado He preferido el polvo así Sencillamente Es la palabra amor Aún me suena hueca He preferido un golpe así De vez en cuando Porque la inmunidad Me cargó Me los huesos Agradezco La participación De todos Los que colaboraron Con esta melodía Se debe subrayar La importante tarea De los perseguidores De cualquier nacimiento Si alguien que me escucha Se mira retratado Se pase que se hace Con ese destino Cualquier reclamación Que sea sin membre de Buenas noches amigo Y enemigo Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez Por aquí Porque si no quiere decir que está Como decían en casa es pérdida por ahí Bueno aquí hay unas páginas en blanco Eso es peligroso Porque quiere decir que Saqué alguna canción de ahí Si fuera menos complicadita Pues yo decía Vamos a hacerla de memoria Pero Búscale Entonces Oiga No lo he comentado Pero aquellos que Quieran este Aportar Económicamente algo Y es Es una Es una Aportación No una donación Lo pueden hacer Por ATH móvil Por el 10872469525 Que voy a escribir aquí Y por Paypal Miguel.mikey A gmail.com Tengo que Para hacer dos cosas A la vez no puedo Así que Ok Chacachán Bien Ahora Recuerda el título Bien Por ahí viene Esta es para una Noviecita que tengo Que es como de No sé Como de 12 años Saludo a ella Y a su mamá A todos por allá Dicen Eso no es No, no Ah Si Ahora Ahora Cuentan que Cuando un silencio Aparecía entre dos Era que pasaba un ángel Que les robaba la voz Y hubo tal silencio El día Que nos tocaba olvidar Que de tal suerte Yo todavía No terminé de callar Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche Pero la noche extraviesa Cuando se teje la sal Sin querer se hace una prenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Ahora comprendo Cual era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más perón Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel Paragón Final Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche extraviesa Pero la noche extraviesa Cuando se teje la sal Sin querer se hace una prenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cual era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más perón Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel Paragón Final Silvio Rodríguez 1977 Ángel Paragón Final Como si lo hubiera escrito ayer Entonces Una mía por favor Hola hola Saludos hermano Carlos Tazquita Fernández Tazquita allá en Humacá Donde yo toqué Tantas veces Que chévere Que bueno Que estén por ahí Espero que Wow Me habían dicho Que estaba juntando un negocio Vamos a ver Cuando lo puedo desmanejar Que pena Ah Cool Rebequini Vázquez Ok Que pena esto De los De Que ha provocado Esta Esta pandemia La otra parte De la crisis Que ha provocado La pandemia Y es la crisis económica Eh Y la El impedimento Realmente De poder De muchos Eh Muchos dueños De negocios Muchos Auto Empleados Eh Dueños de empresas Gente que trabaja Por su cuenta Como lo hago yo Como lo hace mucha gente Que está conectada Conmigo Eh Que no han podido Trabajar No han podido Hacer dinero Y eso Ha estado provocando Una crisis Grandísima Y una preocupación Eh Súper Súper Hoy estuve Dándole terapia A mi A mi Terapeuta Pues yo voy allá A escucharlo a él Y Lo dejo de vez en cuando Más tranquilo Eh Y yo empiezo a escucharle Su historia Y yo le doy la terapia Pero eso es nada Y lo primero que le comenté Fue que Definitivamente Esta Esta Obligación Que se hace por necesidad ¿No? Y por salud Y por cuidarse ¿No? Eh De estar encerrado Y de no poder Uno No poder producir Hacer que la economía Corra Eh Y segundo Estar en la No poder salir de su casa Tiene que estar provocando Mucha depresión Muchos Mucha ansiedad también Y Me dice que sí Que es lógico Es lógico Yo como tengo Esta gente Pero sí Extraño a los amigos Los extraño Extraño a los abrazos Extraño a los besos Yo soy Ustedes saben Un adicto a los abrazos Y Hoy me Hoy me 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 Mi piel No se olvide De que eso existe Así que De abrazos Está Hay una de las gatas Que me Que me abraza Y me besa Y Los perros No sé si ellos Lo que hacen ellos Son besos Pero Por lo menos Les encanta Que yo esté con ellos Y los demás Yo realmente Soy un Un Este Un Servidor Yo les doy Servicio Bueno Entonces Pero soy feliz Con ellos Acá Me han pedido esta Que me gusta muchísimo Es de mi primer disco En cuerdas para cuerdos Se llama Yo me quiero contigo Cada vez Que me miro Me arrebata El deseo De hacerlo A través De tus ojos Cada vez Que respiro Ya presiento Que solo Tu aliento Se vuelve Mi antojo Y ahora Siento Que sueño Y ahora sueño Que siento Que no hay nada Que alcanza A ese mar Que nos nace En el cuerpo Detrás De cada Oscuridad Detrás De cada Cada vez Que me Pierdo Y siguiendo Las migas De pan Que has dejado En medio Del camino Cada vez Que no siento Voy cantando La historia Que dejas Pintada En medio Desde el laberinto Y recuerdo Que tengo Y ahora Tengo El recuerdo Que he podido Inventarme De todo Menos Ese modo Que tienes De amarme Corazón Y te digo Yo me quiero Contigo Yo me quiero Contigo Tenerme A tu lado Besarme En tus labios Yo Me quiero Contigo Yo me quiero Contigo Cada vez Que me escribo Me enamoro De cada palabra Que se despega De tu cuerpo Y en cada Desatino Me refugio En tus brazos Y siento Que salto De otro Desencuentro Y ahora Siento Que sueño Y ahora Sueño Que siento Que no hay Nada Que alcance De ese mar Que no nace En el cuerpo Detrás De cada Oscuridad Y te digo Yo me quiero Contigo Yo me quiero Contigo Tenerme a tu lado Besarme en tus labios Yo me quiero Yo me quiero Contigo Adueñarte De este amor Desearme Con tu pasión Yo Me quiero Contigo Yo me quiero Contigo Olvidar el olvido Vivir lo vivido Y en vez de perder Ganar el sentido Yo Me quiero Contigo Yo me quiero Contigo Oh 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 Y ahora tengo el recuerdo Oh Que he podido inventarme de todo Menos ese modo Que tienes de amarme Corazón Y ahora tengo el recuerdo Y ahora tengo el recuerdo Y ahora tengo el recuerdo Que se vuelva a tomar El lugar Que siempre he tenido Y donde lo has dejado Esperando Espectáculos Y esperando gente Ok Y tenemos cosas pendientes para ahí Pero Nos ha tocado esta crisis Pero lo vamos a hacer Todos los proyectos que quería Así que Saludos Y ya está Bueno Bueno De allá de Del oeste Me piden esta canción De Silvio Rodríguez Por si acaso Cómo gasto papeles Recordándote Cómo me haces hablar En el silencio Cómo no te me quita De las ganas Aunque nadie me vea Nunca contigo Y cómo pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Determina Te doy una canción Y si abro Una puerta Y de la sombra Sale esto Te doy una canción De madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción Cuando aparece El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa yo Te doy Una canción Si mero un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen Ni te sienten Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mi derecho Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas Con las mismas Pero una palabra Una guerrilla Una guerrilla Como doy el amor Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez Tengo esta que me la han pedido Ok Vamos allá De mis canciones De mis canciones más dolorosas Aunque no lo creas Me di cuenta Un día que la estaba cantando Así Trabajando Adelante la gente Siempre quiso caminar De algún modo Y la canción fue su verdad Antes todo Y con su propia frontera Su única bandera Sin mirar atrás Él buscaba su lugar Donde poderse encontrar Él dice que era su juventud Era un duende Jugaba su mayor virtud Sonriente Cambiando todo aquel espanto En un hermoso canto De color y sal Él buscaba su lugar Donde poderse encontrar Y la luna del misterio Siempre fue su amante Y la luna del misterio Siempre fue su amante Con su corazón errante Y su amor inalterable Como un pájaro sin vuelos Era un ángel sin cielo Él siempre quiso atravesar Aquel bosque Y confundirse en soledad La noche Y salir a divertirse Con su propio síndrome De Peter Pan Él buscaba su lugar Donde poderse encontrar Él siempre quiso regresar A su espacio A su espacio Abrazando cada luna Y despacio Él trató de ser el viento Buscando el momento De volverse a anclar Él buscaba su lugar Donde volverse a encontrar Y la luna del misterio Siempre fue su amante Y la luna del misterio Siempre fue su amante Con su corazón errante Y su amor inalterable Con su nido de ternura Y su mágica locura Con su mágica ternura Y su nido de locura Y la luna del misterio Siempre es Siempre es Oh, 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 oh Oh, oh Gracias, Will Vuelveme a escribir Que era un mensaje largo y no lo entendí Me gusta, me gusta esto Aunque ya mismo voy cerrando el bar Así que Will, escríbelo Para no confundirlo Yo siempre hago esto cuando estoy cantando Antes andaba con dos carpetas La de todo el mundo y las mías Empecé a hacer lo que llaman tributos Con varias amistades Tributos Sabino, Tributos Silvio Y empecé a hacer las carpetas De esa gente Y entonces ahora ando Pero Ok, ok, muy bien Esa sí Wow, qué canción tan hermosa esa De verdad De verdad, la voy a cantar Me encanta esa Wow Entonces ahora ando como con siete carpetas Y soy feliz Y soy feliz Hay cosas que me Que me distraen, pero Vamos a ver Porque esta canción es súper hermosa Y es de ese mismo tiempo de Silvio Que yo Los que me están viendo Por allá España En México Y en Perú Que aquí decimos Nos juzguea Nos juzgueo Yo ¿Cómo voy a encontrar Una canción de Silvio En la carpeta de Sabina? Ven Lo que me pasa Ok Hoy es 30 Último día de abril Ya la canté Esta canción me mata Y hace años que no la canto Dice Para ti En el claro de la luna Donde quiero ir a jugar Duerme la reina fortuna Que tendrá que madrugar Mi guardiana de la suerte Sueña cercana de flor Que me salvas de la muerte Con fortuna en el amor Sueña talismán querido Sueña mi abeja Y su edad Sueña Y si lo he merecido Sueña Mi felicidad Sueña caballos herreros Sueña Mi viento del sur Sueña Un tiempo de aguacero En el valle De la luz Sueña lo que hago Y no digo Sueña en plena libertad Sueña que hay días En que vivo Sueña lo que hay que caer Entre las luces más bellas Duerme intranquilo mi amor Porque en su sueño de estrellas Mi paso en tierra es dolor Más si yo pudiera ser Miel de abeja en vez de sal A que intentarle la suerte Que valiera su soñar Sueñeme pues cataclismo Sueñe golpe largo y ser Sueñe todos los abismos Que de otra vida Que de otra vida no sé Sueñe lo que hago Y no digo Sueña en plena libertad Sueña en que hay días En que vivo Sueñe lo que hay que callar Sueña en la talla del día Del día que fui Del que soy Que el de mañana Alma mía Lo tengo soñado hoy Sueña en la talla del día Del día que fui Del que soy Que el de mañana Alma mía Lo tengo soñado Silvio, gracias por pedirme eso Uff, que chévere Inesperado Inesperado Otra canción de esas Entonces de lo mío Voy cerrando El domingo regreso Sueña en lo que hay que callar Sueña en lo que hay que callar Diablo, sí Es cierto Una frase brutal Eh Ok Regreso el domingo A las 8 Recuerden Nada 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 va a cambiar Salvo cosas como la de Hace dos pares de domingos atrás En la que le cedí No sé Mi espacio Lo que sea Mi público Mi tiempo A A mi hermano Freddy Marrero Para el documental Filiberto Pero Eh Nada Detiene Y mucho menos Eh Un mensaje de la gobernadora Que Que no No Todavía no se ha organizado Así que Bendito Ah Me despido con esta Y muchas gracias Gracias a todos De verdad Gracias a todos Recuerden Los que Han querido donar Gracias Los que quieren donar todavía Pues cool Gracias también Eh Visitar mi página Mecribera.com Y Que ahí encuentran Los tres discos Y en CD Baby Además Tengo una página En Youtube Que no sé Cómo llegar O sea No sé cómo decirle Pero sé que En los próximos Digamos Treinta segundos Eh En la información Va a salir Cómo llegar A mi Canal de Youtube Verdad Edwin Verdad Tanji Ok Son mis socios Bueno Voy con esto Que me encanta Porque es la letra Es una mezcla De la letra Original Y la letra Nueva Y esta va a ser La versión Que es Dice Muchas gracias Yo nací Bañado bajo el sol De la melancolía El otoño Atormentándome El costado Con ternura Y quebrantos Matizando Mi alegría Yo nací En un mar Se me está gastando La batería En un mar De remolinos Y ansiedades De batallas Y locuras Que se encienden De tibieza Y humedades Yo nací En septiembre Y aprendí A llevar El alma En la garganta Y aprendí A tocar Con manos La poesía Que hay poquedades Y demasía Que hay noches Claras Y oscuros Día Yo nací Haciéndole Antesala A otro Ciclo Con ellas Con esta intensidad Que ya nadie Entiende Ya vendrán Tiempos mejores Yo nací En septiembre Yo nací En septiembre Y dice Y entonces se abrieron Las cicatrices Y volvieron a A doler Déjame hacer un invento aquí Que estoy tratando de hacer Mientras Mientras canto Tocatacatán Hago esto aquí No Me sale Eh 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 Creo que Si No se vaya Se fue No Creo que Si hago esto Es mucho más fácil Ok Ok Estamos otra vez Se me estaba agotando Se me agotó la batería Se puso oscuro No se si allá fue algo así Pero Entonces Se abrieron Las cicatrices Y volvieron a doler Quince años después Venga Y cada día voy firmando la sentencia de mi propia muerte Con el cigarrillo El brandy El café El vino tinto Y esta soledad No se por qué A estas alturas El dolor Aún me ofende Si me empeño En seguir peleando Con la realidad A veces Tengo a hacer La lista Del supermercado Y con el tiempo Se va haciendo Más y más Pequeña No se Cómo Llamarle Este monstruo Que hemos creado Tú sabes cuánto extraño Ese ser Que canta Y sueña Odio Las etiquetas Los desfiles Las fraternidades Y ese vacío Que me deja El sexo En el desamor Aborrezco Las ceremonias Las celebridades Con su vana Hipocresía De crear Un mundo mejor Odio Ese lunar En tu pecho Cuando no se mueve Entre mis labios Ese destierro De tus piernas Esa libertad Ya no me gusta Limitarme A los horarios Y esta miseria Que se llama Tiempo de esperar He perdido Algunos versos Al filo De este viaje Que pagando caro El precio De la dignidad He tratado De ligerar Todo este equipaje Pero es que cargo Heridas Que nunca llegan A sanar Y llevo tantos años Ensayando Para la felicidad Que no se que voy a hacer Cuando se presente A veces creo Y se ha cruzado En el camino Pero el cabrón Destino Me la vuelve A arrebatar Una y otra vez A veces siento Que lo que he dicho No es suficiente Cuando la tinta De mis dedos Brota y canta Sin parar Supe tirar el orden De algunas cosas Se me hace urgente Por eso cambio Tu silencio Por mis ganas De gritar Mi libertad De con vacío Que sigue marcando Tantos sentimientos Que me dejan Destrozado Recuerdo Horares De don Pedro Alvizucampor Yo nací En septiembre Y me sigo Dando Y regalando Tanto, tanto Y nada Ha cambiado En mi vida Tanto, tanto Tanto Buenas noches Hasta el domingo Lo quiero Gracias Se acabó el trabajo Tuyo Domingo Tu vuelves el domingo Te importa A ti Gracias Dicen que todo empezó en París En la lucha contra la desigualdad Dicen que la trinchera es el hogar Y la única luz La del fusil La única jornada Era vencer Toda la injusticia Y el poder Era el año del camino De aquellos anhelos Libertarios Libertarios Se juntaron brazos Por la lealtad Presajeando Presajeando Nuevo amanecer Por la patria Había que responder Y se alzaron voces Por la dignidad La bandera Hondeando como señal La batalla La batalla A punto de empezar Así comenzó La ruta De la primavera De los pueblos De los pueblos Mano con mano Fuego con fuego Contra el derrotero De sus sueños Mano con mano Hasta la victoria Fuego con fuego Cuenta la historia Dicen que Betances Estuvo allí Aprendiendo el arte De la sedición Dicen que aquel joven Despertó Ante otro universo Otro país Sin saber que